Música República Dominicana es pionero en turismo de salud. De hecho, esta iniciativa nace de un puerto plateño, el Grupo Rescue. Y a través de los años, son cientos las personas que se dan cita a nuestro país a realizarse procedimientos quirúrgicos, así aportando a la economía y al turismo dominicano. Grupo Rescue ha seguido aportando y creyendo en su marca país. Música